Hola a los claretianos, a las claretianas de Europa, un saludo desde la ONU de las Naciones Unidas aquí en Manhattan, en Nueva York. Soy Guillermo Campuzano, soy un misionero vicentino, 25 años celebrando este año mi ordenación sacerdotal. Yo estoy en la ONU desde hace dos años y medio y aquí he encontrado muchas posibilidades para el trabajo de la incidencia política. Dentro de las muchas posibilidades que tenemos aquí en las Naciones Unidas, yo he ido estructurando la oficina de la Congregación de la Misión de los Vicentinos en la ONU en tres niveles. El primer nivel es el nivel de incidencia interna, es lo que la presencia mía en la ONU puede ayudarle a la Congregación de la Misión a los vicentinos de todo el mundo en el tema de formación y comprensión de la realidad y de la incidencia política. Hemos creado una red internacional vicentina para la justicia, la paz y la integridad de la creación con un delegado de cada provincia, de cada viceprovincia y de cada región. Incidencia interna e ir introduciendo el tema de la incidencia, de la justicia y de la paz como un tema importante en la reinterpretación de nuestro carisma. El segundo nivel es el nivel de la familia vicentina. Hemos escogido el tema de los sin techo como un tema de incidencia común y estamos empujando la agenda ahora con otras ONGs. Hemos constituido un grupo de trabajo para terminar con el problema de los sin techo y estamos haciendo incidencia para introducirlo sistémicamente en los documentos que la ONU produce. Ya somos 20 ONGs de las cuales 6 son de mi familia, la familia vicentina. El tercer nivel es el nivel de los religiosos. En la ONU somos más de 40 comunidades religiosas, 18 hace un año y medio fundamos la Coalición de Religiosos por la Justicia, la justicia en el corazón de todo lo que hacemos. Y esta coalición tiene como intención fundamental la educación en las bases de nuestros miembros y de otros miembros de otras comunidades religiosas para la incidencia política, repito, como una dimensión nueva y esencial a la acción de todos los carismas. Esa es una dimensión de la profecía, la profecía y el carisma desde la incidencia política. Música 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 Música